Tiene soporte, tiene rusher, tiene grano y todo ¿Con cuántas kill boys es que va a terminar en eso? Mira hay gente acá en el hidro Con... Te voy a estar leyendo la patata Le rompí el drone, boludo Venga, venga, venga Tiene que cargar el hidro Tírate una foto Tengo el Cairo cargado, boludo Gente les agradecería mucho si me pueden ir a seguir en Instagram Un escuadre y tira, boludo Bajo uno, gordo, y vengan Un tiro, otro Arriba te paré Solo una rata, deje de tirar eso, boludo Abajo, abajo, abajo Abajo Sí Solo una rata, boludo Enzo está chiteado, man Cásen, cásen, anda, cása, Enzo Fá, Enzo, sacaste lochita, amigo Jajaja, que gordo de mierda Y hay gente acá en el torneo, viene bajando por acá Tiene una antena Tiene una antena Tiene otro Tiene otro Tiene otro Tiene otro Tiene un escuadre entero, boludo Me ha caído a la izquierda y pared Blake, le tiró portal o no, le tiró portal en la cana Venga, 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 venga El Dross va a tirar portal Tirale, pero para la L Ah, no, trots, animal ustedes Llegan, lloran, lloran Bajo otro Tiene un tiro Está curando ese Un tiro, le dije Curado, boludo ¿Por qué están tirando bandera? Muchachos, es un tóxico El Dross puso Nairi, mi vida Baje, baje, el de hueco Ah, muchachos Igual no me quejo porque Puse un portal gol ¡Puera! Está yendo, está yendo el desnivel Mirá, bajó uno con la mina Que hijo de puta Ahí le va, le va, le va Paso Ah, ya lo mataron Todo escapa, manito Todo escapa Toma, gordo, ¿te pasa la pepa? Sí, sí, pasala, pasala Escapa, man Pasala, gordo Ahí está, dame la bala A ver, ya se va, boludo Ahí está No sé, si me da fuera de la zona Venga Pelinzo está repartiendo por ahí Pero no sé dónde Pelinzo está recasado Pelinzo está recasado Sí, no hice nada, boludo Está peleando, no hice nada Ah, está ahí enfrente, gordo ¿Qué me pasó? Vino acá al lado, boludo Lo saco, lo saco ¿Quién queda? Te lo permito ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están? ¿Curaron? Creo No, no curaron ¡Dá arriba, dame arriba! ¡No! ¡Draz! ¡Dá arriba! ¡No, droz! ¿Qué hacés? ¡No me deja ver, boludo! No lo puedo Igual esto que se van a querer mostrar si el drone anda con el molde que no se caga No gordos No gordos Me tengo que Que hija de bol Es muy fácil si boludo full rush, causa se fue se fue se fue ahora esta ahi esta arriba entriamo entriamo uuuh la mierda eres druz? se activa 2 tiró uno creo uuuh bajó uno bajó uno uuuh dejé un tiro a 2 gato pará pará gordo no vamos a ir en heal ahi voy 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 estoy 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 gordo vamos no a la concha de tomada de rene me dejaste retirado heal a un tiro la dejé bueno a un tiro todo para gordo me da ego drux lo estan curando atras mira lo curaron atras no tengo vida drux agarraron la montaña agarraron la montaña nooo mira la escuadra abajo yo no tengo vida mira mira viste abajo no pero no tengo vida ahi esta me tiro ahi uno si ya se fueron gordo hay 2 escuadras abajo 2 escuadras abajo en la tienda me estoy yendo de arrolla ultimo 5 granadas arreche el tuki mi hermano ah gordo vos te lo usaste todo si vos te lo usaste pelotudo no puse un portal go no uuuh vamos vamos un tiro lo que vamos con los carros vamos con los carros ahi voy voy tira 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 ahi voy mira ay no que malo que soy yo les chargue ay no que malo que soy yo les chargue hey siente la montaña dur siente la montaña baje uno gordo cernio uno uu se cura se cura con mi personalina cernio se aguda me parece que corrio taca ta ca conmigo uu una fecha Ah gordo, ahi tenia 5 paredes, habia como 20 tumbados y no me fue ni una a la concha Eso es re manco gordo, como uno te va a matar uno No me ronco, no tiro Oh alian mira de verdad Tengo bajando uno No tiro Oh la niñada Quien tiene pepa El Groot esta tirando Drogo la concha de tu hermana, si grave A ver Ah verdad Ay no me has tirado un portal Si este gordo nunca avisa boludo No vale que no Tienes unventa uno Uy salto uno aca Ah amigo Tienes unventa otro Hay gente en Brasilia Yo tengo bala boludo 15 de Bielce Mira pero a un arco Inseriria Bajo una arco Bajo una arco Bajo una arco Bajo una arco Este guacín de anime dura amigo Una esta re atrevido y me esta agarrando todas las granadas El No, guarde, el árbol, no, guarde, solo Y hay gente a la izquierda Un escuadro, guarde Bajo uno, bajo uno No, le contó Ahí en el 07 bajó uno Ahí uno a la derecha, hay un soporte Ahora tiene 100 tiros, guarda No, mira 150 No, me robó el auto ¿Cómo que te robó el auto? Sí, se subieron Te subieron, hijo de puta No Sí, murieron, murieron Me robó el auto, hijo de puta No, los de la derecha No, por favor No, los de la derecha No, la derecha ¿Dónde hay gente? ¿La Marron? El Druid me rompe las paritas y me mata A jugar, a jugar, a jugar A dejar que muente otro Un escuadro Pero llena ahí la Marron Mira el Druid Solito arruinando Ahí voy drugs, te voy a ayudar Porque el Johan Tanto encerrado acá Curame Curame, atre la pared No puedo, boludo Dame, estoy enfrente tuyo No puedo No puedo Ahí viene cruzando el agua, boludo Puse un portal go Atre el agua ahí Dale Enzo Atre el drop, tiraron en el auto Vamos a hacer un tiro Mira Enzo No, rata Ah, nos puso un portal para escapar el gordo Joder puta Se arregle Apuera del extra Mío, 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 mío No robaste Manga, desfile Pará, está revivido Mira el Johan Alto manco Qué chancho, culiao Un tiro Cuánto vida le saqué 122 Tengo que mierda Tengo nueva arma, amigo En una casa ¿Me estáis cargando, tío? ¿Me estáis cargando? Me dejó un tiro No tengo arma, boludo No tengo arma Ah, acá tengo el latinito ¿Alguien tiene esa moneda? No, no, no No Ah, guarda Me ha querido todo, ¿no? ¿Qué pasó, don? ¡Ah, la mierda! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Ah, hermano! Me metí 300 ¿Comé otro? Son dos, boludo Son tres muchachos Una ayudita ¿Quieren venir para acá? Digo, digo nomás Me tiré Porque si no Se va a complicar, muchachos Se va a complicar No, no, no No, no No, no Uno acá al lado, boludo Yo tengo bala, boludo Si no te ayudo, tengo bala Oh, está viniendo a otra escuadra, boludo Ahora sí tengo bala Están por ahí, drogs, creo ¿Tiene paso? Bajaron, bajaron Ah, está en abajo Está en cagado el tiro Venimos, matalo, matalo Uh, está acá, está acá Bajaron, bajaron 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 Vamos, ayuda al gordo Tienen maneda Bajaron 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 No, acá tengo Bajaron 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 Me lo hice cagado, aún no le metí todo acá, pero Mira, gordo Jajaja A ver, te cuero Eso no A ver, le quedo, a ver, que hay bajo 18 No, no, no Está acá, no La verdad que ando muy pro en este juego Es muy fácil para mí Sí, te mata Ahí se están yendo para atrás, gato Sí, sí, lo marco Tiro ¿Dónde está? Subió, subió, subió Tenés, está, tiene un P, P, pico ahí No, mira, tío Me ganó Dale, cogele No, arremate, gordo No No, trancó, boludez Vení, vamos, cógelo, cógelo Me rompe, 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 subió ¡Ese mierda! Tirome moto, tirome moto, tirome moto Tirome moto, tirome moto Y te hace, hace Pobrecito, boludo Y por el gordo Se pensaron rematálo La verdad debe ser No, no, no No No